A mi me gusta estar pegado al cuerpo de esa nena A mi me gusta estar pegado al cuerpo de esa nena Sintiendo como corre el sentimiento por mis venas Sintiendo como corre el sentimiento por mis venas Bailando yo con ella los sentidos se me enredan Bailando yo con ella los sentidos se me enredan Cuando siento su cuerpo siento el África entera Cuando siento su cuerpo siento el África entera Pregado a mi morena Pregado a mi morena Pregado a mi morena Como se mueve que bonita y yo me muevo junto a ella Pregado a mi morena Parece hecha con las manos tiene figura de sirena Pregado a mi morena Pregado a mi morena Pregado a mi morena Pregado a mi morena Mira que lindo cuerpecito, parece noche sin estrellas Morena, 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 morena Cómo se mueve, qué bonita, y yo me muevo junto a ella Morena, 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 morena Parece hecha con las manos, tiene figura de sirena Morena, 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 morena En su cintura voy nadando, parece monte, sol y arena Pegado a mi morena, pegado a mi morena, pegado a mi morena Pegado a mi morena, pegado a mi morena Pegado a mi morena, pegado a mi morena Rosario Che, 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 che Suave Suave Rafael Ella es pisada Me Gracias por ver el video.